Hola amigos, yo soy Andrés Osuna, presentador de Barley Circus y estamos aquí pues promocionando lo que es este trabajo aquí, lo que son las pinturas. Tú lo dices ahí. Oselo, Osela de la Tabasco, así se senta. Así es, y estamos aquí presentes, invitando a la gente, vamos a estar un ratito aquí, la gente que quiera venir a saludarnos o algo por el estilo, aquí vamos a estar. Nos invitamos aquí y también nos invitamos a Barley Circus. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos invitando, sí. De la Tabasco, invitarlos aquí a la Tabasco, aquí tenemos todo lo relacionado con la pintura, proteger su patrimonio y pues aquí lo esperamos. De todas las clases de pintura, todos los colores, hay brochas, pinceles, hay pintura para el agua, para todo, para el aire. Aquí en los celos. ¿Podemos encontrar la pintura para pintarla nosotros? Aquí también hay para los payasos. Ya, estamos acá en la tienda número uno, estamos aquí y hay de todo, vamos a enfocar para allá también. Un poquito para que vayan viendo lo que estamos presentando. María Chiloco, el sobrero, el que se alivio de allá. Tengo que salir de allá para comer bien. Atención y también los quiero invitar porque auspicia Ocel, está auspiciando al Barley Circus y los queremos invitar que de lunes a jueves, una presentación del circo a las 8 y media de la noche. Viernes, sábado y domingo, dos funciones, 6, 15, 8, 30. Vayan a divertirse, a pasarla bien en el circo. Allá hay maravaritas, acróbatas, trapecitas, hay globo de la fuerte, el consario. Y allá están preparando las pinturas también, allá están ya listos, ya están preparando los muchachos. Y como lo mencionó, Juan, ahorita tenemos funciones de lunes a jueves a las 8, 30. Viernes, sábado y domingo, dos funciones, 6, 15 y 8, 30. Es muy importante avisarles que nuestras funciones empiezan muy puntuales. A las puras 6, 15 o a las puras 8, 30, el intro empieza y empieza. Para que no se vayan a perder nada de nuestro espectáculo y lleguen temprano. Así que a todos los clientes de Ocel, vengan a visitarlos porque aquí están los payasos de circo. Aquí están los artistas, mi amigo el locutor. Estamos todos acá, junto a nuestro amigo. Acá está mi, qué simpático, qué bonito. Gerardo Vegas. Gerardo Vegas. Es el Pintura Social de la Tabasco. Y una invitación, servicio de domicilio, servicio de actitud. Tenemos todo lo relacionado con la ambitura para que protejas tu patrimonio. Buenas calidades, buenos precios y todo el tiempo tenemos promociones cada mes. Así que vengan a visitarlos acá en la tienda o en el local que estamos aquí en la avenida. Tabasco, Treyende y Hidalgo. Tabasco, aquí estamos. Vengan a visitarlos, estamos los payasos, vengan aquí. Vamos a regalar premios. Les vamos a regalar un burro para que los pateen. Vamos a regalar un auto sin carrocería, sin ruedas, sin nada. Pero vengan a buscarlo. No, sí, vamos a regalar premios, productos de acá del negocio. Se los vamos a regalar a los primeros clientes que lleguen acá a comprar algo. Nosotros les regalamos otra cosita, una sorpresa. Y por acá, por acá hay otro compañero. Hola, 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 aquí estamos. Nosotros somos del circo Barley, yo soy el payaso Cachito. Cachi, cachín, cachón, tibia, guau, tigrín, terrón. Aquí estamos en Pintura de Oxel, haciendo patrocinador oficial de Barley Circus. Recuerde que si quiere tener las mejores pinturas, vengase aquí a Oxel, a venir a Tabasco, en la calle Tabasco, 124 Norte. ¿Verdad? Así estamos aquí. Si usted quiere pedir por teléfono, llame al 4508... ¿Cuál es el otro? 1508-52 y 413-03-52. Ahí estamos, ahí estamos para que usted pida las pinturas y se la llevamos a domicilio. ¿Y que también tenemos igualación de colores? Claro que tenemos igualación de colores para que usted remodele su casa este fin de año. Así que si le hace falta algo... Así que este fin de año, vengase para acá. Si le hace falta broches, aquí tenemos. ¡Saludos a todos! ¿Ya empezamos? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Pinturas Oxel. ¿Qué? Oxel, Oxel, Oxel. ¿Qué? Oxel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para el sol, noches? ¿Para el sol y para el agua? ¿Era para irse? No, pero todos son de mi colegio. Sí, todas las mismas calles. Atención, atención. Aquí estamos en Oxel y miren los premios que vamos a regalar. Oxel. A la gente que... Acá estoy, acá estoy. A la gente que venga aquí a comprar. En este momento, acá en la tienda, vamos a regalar Oxel. Oxel, Oxel. Vamos a regalar de premio una playera. Oxel. No, Oxel. Polera, decimos en mi país, en Chile, Polera. Acá le dicen playera, ¿no? Oxel. 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 Ahí está. Así se pinta. Oxel. Llame ya, para el número en pantalla que aparece. 4, 15, 0, 8, 52. De nuevo, repetimos. 4, 15, 0, 8, 52. Repetimos de nuevo. 4, 15, 0, 8, 52. Repetimos. 4, 30, 0, 3, 30. Ahí para que pidan la pintura, si usted quiere para domicilio o si quiere pedir un presupuesto para que remodele su casa este fin de año. Acuérdense que estamos aquí en Tabasco, 124 Norte. Así es. Puede llamar, puede llamar. Y le va a tener nuestra amiga Lucerito que está ahí junto a Chayán. Ay, mira. Qué bien, güey. Le vamos a regalar. ¿Sí se la podemos regalar? Claro. ¡Ya! Si viene y compra su pinturita, ahí le podemos regalar una costela. ¿Cuántas para las primeras 5 personas? Ah, para las primeras 5 personas, aquí el payaso Finky les hace el preparativo contra el payaso Pancora, contra el payaso Chechito. Y aquí está con nuestro maestro de ceremonia, la Green Master. ¡Portugal Green Master! Y ahí está la pareja de enamorado. Ahí está la bella y la bestia. Ahí está. No, no, no. Atendidos por su propietario. Así es. Así es. Aquí estamos. No hay nada de que aquí los atendemos. Nos esperamos que les agradecemos a todos los que ya conocen la tienda y a los que no, saben que aquí tenemos un buen servicio, calidad y precios siempre. ¿Dónde está la tienda? Tabasco, El Treyende e Hidalgo. ¿A qué hora abren la tienda? De 8 a 7 de la tarde, el 1 de la viernes, sábado de 8 a 4 de la tarde. ¿Qué vamos a regalarle a los clientes? Sí, 4 de la tarde 150 días. 5, 5, 5, 5. 5, 5. Entonces, Flexina. A los primeros que lleguen vamos a regalar playeras. Amor. A las 5 personas. Los primeros 5 personas que vengan aquí. Lo que más allá le dicen. Vamos a regalar las playeras. a las 5 primeras personas a las 5 a las 5 primeras personas es una increíble, así que déjate venir por la pintura remodela tu casa, tu carro faltan 2 horas faltan 2 horas, entonces pueden venir 5 personas 5 personas así es estamos en tabelina tabasco 124 norte, entre Hidalgo y Allende así es así es 415 08 52 415 08 52 recuerden 413 0303 aquí estamos con Gerardo el horror de la pintura me marea y estamos aquí en las pinturas Ocel de la tabasco Ocel de la tabasco, aquí estamos así se pinta la primera tienda no, es Cursan no, es Cursan independientemente la primera tienda